y de la aprendizaje hablamos de eso, de espacios de protección y educación un espacio donde el niño está protegido y puede aprender otra estrategia que han usado maestros que han participado en estos talleres con las cuerdas por ejemplo han sido saltando, entonces un niño agarra en una por un extremo la cuerda, el otro otra y en el centro quedan niños saltando hay otros niños que van leyéndole preguntas por ejemplo bienvenido pasando por debajo de la puerta permiso fíjate lo que ellos hacen, les van leyendo preguntas por ejemplo le dicen una palabra y el niño que está saltando tiene que decir un sinónimo y se le dice palabra y le dice sinónimo o le dice el estado y tiene que decir los capitales del estado entonces a lo mejor también en términos de prevención ustedes pueden incorporar este conocimiento así de hacer el plazo gracias 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 gracias